Hable, mis queridos zapasos. Gracias por todos los comentarios. A toda la gente de todas partes del mundo. Tato BCN82. Puchungo, te has hecho extrañar, maestro. Me he vuelto a mirar las entrevistas para sacarme el mono. ¿Qué fue? Un abrazo desde Alemania a toda la gente de Ventanilla. Muchos éxitos y bendiciones. Ah, caramba, bien, bien, bien. De Alemania. Christian Arguegas Beltrán, 3741. Puchunga, nuevo seguidor. Saludo desde Boston, Massachusetts. Recuerdo de Chivolo cuando bajabas con Balan. Oh, my God. Y el Puma Carranza a la Ciudad Satélite en Santa Rosa. Otro chismoso. Caramba, compadre. ¿Por qué tienes que especificar tú? Un abrazo, un abrazo, Christian. Oh, my God. Dice Balan, lo único que sabe, mi compadre. Luis Granado, 7496. Estos horas se expresan muy bien de sus compañeros. Y el aprecio que se tienen entre broma y broma. Y es lo agradable de las entrevistas. Que hacen que los esperen. Ya se extrañaba. Gracias, Luis. De eso se trata, ¿no? De ver el lado bueno. Todos tenemos errores. Todos tenemos dificultades y problemas en la vida. Pero hay que resaltar lo bueno de cada compañero y cada amigo que nos dio la vida y el fútbol. Víctor Chumbimuni, 2956. Puchungal, ¿no te habrá regalado un buzo talla XL y salchorri? El enano dice que su mamá le metió, ¿no? Le tuvo que meterle para que pueda ponerse la ropa. Un abrazo, Víctor. Yancarlo M.L. Puchungón, vaso de plástico. No puede nunca tanta pobreza. Está aquí zapazo eres, compadre, ¿ah? Mira. Mira lo que hay ahora. De cristal, ¿ah? ¿Quiere tocar? Te juro que son bien rabiosos ustedes, ¿sabes? Esos sapos rabiosazos. Estos son los que te agrandan las imágenes para ver qué hay al rincón, ¿no? O sea, hay un huequito. Está, qué rico sapo eres, ¿ah? Es César Nino de Guzmán, ¿no? Puchungón, saludos. Una vez te crucé en la avenida Larco y estábamos bailando como Luis Miguel. Y tú estabas bien acompañado. Y te vendimos unos relojes. Eso fue hace 20 años. Suerte, Puchungón. Abrazos. A su madre, unos relojes que hay que comprar en la calle. Hasta que me sacaste de cuadro, compadre. Ahorita voy a ver tu foto. Ahorita voy a hacer el sapo. Voy a agrandar para ver tu foto. Era primero. Si eran en la calle, me has estafado, creo, ¿no? Se me ven a ver más rotos. A los 10 minutos se me van a ver. Ese reloj. Un abrazo, un abrazo, César. José Manunta, 7359. Puchungón, tu programa es el mejor de todos en ese rubro. Franco y directo. Soy muy amigo de Cabecemuela, Máximo Alfaro. Te felicito, bendiciones. Buena entrevista como a todas. Me mato risa porque eres barrio. Gracias, compadre. Toda tiene su vacilón. Yo, de verdad, yo veo algunas también y me vacilo. La paso súper bien. De eso se trata, ¿no? De que la gente pueda vacilarse y pasarla muy bien. Un abrazo acá al Renegún. De Máximo Alfaro, Cabecemuela. Mi compañero universitario de Chibolo. Qué jugador de Cabecemuela. Pero qué Renegún es, compadre. A su madre. Carmen Rojas, 1854. Vamos, voy, Puchungo. No me pierdo ninguno de tus programas. Oye, pero no seas tímido. Pues te vi en Nakamura y nos tomamos una foto y se te notaba palteado. Zapazo. Un abrazo, Carmen. No, ¿por qué palteado? Sí, pues a veces se da vergüenza, ¿no? Porque te pidan un fotito. Pero siempre accedo, siempre accedo. Así que no hay problema. Pueden pedirla. Sorry si me citas, si me veía mi cara palteado. Pero siempre voy a Nakamura. Ese es mi hueco en el callao. Una perla. No hay canje, zapos. Juan Medardo Chavarri Sorogaz, 647. Qué ricas entrevistas. Me duele la cara de tanto reírme. Un abrazo, compadre. Qué bueno que la pases bien. Chévere. Feli Valencia, 9633. Hola, Sensei. Zapo Mayor. Todos los videos y en televisión son muy buenos. Te absorben, dale. Te absorbe alegre. Saludos cordiales. Zapo Mayor. Nosotros decíamos, para alcance mi compadre, el chuletero mayor le decíamos a mi compadre. Marcelino Sánchez Campo, 8695. ¿Qué tal, mis zapazos puchungos? Tú sí que sabes hacer tus entrevistas. Tienes tu gracia, te felicito. Soy del Yauca, hincha del Bois. Y la U, saluda a mi hija, Paola Sánchez Núñez. Porfis, que dio a luz de un niño, Mateo. Mateito, hincha del Bois, me imagino, ¿no? Ya lo ve, ya tienes, ya vi que tienes mita a mita ya. La U y Sport Boys. Un abrazo, Marcelino. Chévere, compadre. Gracias por estar siempre ahí. El tocadiscos, jazz rock. Es un mani que rico loco. Saludes de Francia. Buenas entrevistas, muy entretenidas. ¿Cuándo invitas a Michael Jackson Rojas? Te dejo adivinar quién es. Michael Jackson Rojas. ¿Qué? Ah, debe ser este... Rojas, que fue conmigo alianza. Porque así cuando se operó, antes que se opere Michael. Vamos a averiguarnos, vamos a averiguarnos, ¿no? Ok, ya saben, muchachos. Si quieren que comentemos, o sea, que leamos todos sus comentarios, denle click a la campanita, suscríbanse en los titulares de Puchungo, agradecerle a la gente de Depor, escriban todo lo que quieran, que acá se va a leer. No se ve a editar. Ahora, sigamos con la entrevista. Mi negrito va a haber ordenado. Sí, sí, ordenado. ¿Qué marca eres de zapato? Hemos vivido juntos, compadre. Hemos vivido juntos, hemos vivido vacances. Soy el cerecero de reunión con la mano de la reunión. La güera que tenías, es tu six pack. De la majuana. ¡Claro! Tu gente quería estar con el grupo, pues. Puedes parar con ustedes, también está al final. Entonces, este, ¿cómo se llama este? ¿El hijo te la dio? ¿Te la di a Lucila? Ah, no, es Gualdir. Estaba con un migotito. Tenía algo, porque la gente producido para la novela, me ponía, este, cegra, porque la televisó en un momento. Esa vaina es lo que te ha malogrado el rostro. Este se ha picado, creo. No se ha picado. ¿Gualdir te pareció o no? Venga, te gusta, te gusta, te gusta, te gusta, ¿no? Dice que fue un chungón, un blanco flaco. Dice que fue un chungón, un blanco. Zapazo. Este programa llega gracias a Baterías Etna, American English. Mis queridos y deliciosos zapazos, nuevamente acá, desde la previa me estoy riendo. No puedo parar de reír. Primero tengo que traer, tengo que ir, o sea, tengo que traer a un amigo, un hermano, que se aprovechó, cuando yo hice el programa, se aprovechó de mí también. Así que yo me he aprovechado de él ahora. Para poder conversar con este personaje, muy querido, carismático, chistosazo, de que ya no nos he hecho reír ahora. Y así ha sido toda nuestra infancia, desde los 10 años más o menos, que conocemos a este personaje. Quiero presentar primero a mi hermano, Andrés Aurelio Balán González. Gracias a ti. Bueno, gracias a ti. Tu padre, tenía que aprovecharlo. Gracias. Ya me tocaba. Gracias, comparito, por esta invitación. Tenía que estar, de todas maneras. ¿Qué hacemos por este personaje que vamos a presentar? Hoy vamos a ponerlo al centro y vamos a sacar a todos los que nos conocemos. Muy poca gente sabe que los conocemos de pequeñitos. Y que el hombre jugaba su pelota. También jugaba su pelota. Empezó de puntuero derecho. Arrancó, ¿no? Pero se fue muy a la derecha. A la derecha. Ya dije, carismático. Nos conocemos toda una vida. Hemos parado juntos. Él nos hizo caminar pobreña. Nosotros lo hicimos caminar por el Callao. Caminábamos juntos siempre, de muy chivolo. Ya después él se fue para la televisión. Hizo novela. Fue galán de las novelas. Pero junto a esa novela no salió. No salió. Mi hermano, Martín Farfá. Sí, la primera linda. Mi hermanito. A de saborelo. Alfonso Puchón. Bueno, gracias por la invitación. Mi hermano, que lindo. Porque siempre veo tu post. Espectacular. Mira cómo hablas. Mira, otra cosa. Otra cosa. Otra cosa. No, no, no. Está rico. No, no. 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 Un artista con alma de pelotero. Martín Farfá hizo divisiones menores en SBA. Por favor. ¿Cómo lo ves, compadre? Yo puedo ratificar eso. ¿Cómo lo ves? Hizo, hizo, pero no, no. ¿Cómo le podíamos ir? Artismo con nosotros. No, no. Sí, pero era bravo, compadre. Era bravo. El profesor Larosa era pincha. ¿Sí o no? Miren ahí. ¿Qué tal, compadre? Tampoco. Te he arreglado. Claro, mi compadre. Qué bonito. Qué bonito, mi hermano. Qué bonito. Escúchame. Pero, verdad. ¿Vas a recordar a mi, mi, mi? ¿Te acuerdas? 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 Tú llegaste, tú llegaste al Boys. Tú llegaste, ¿te acuerdas con Cutri? Con Cutri, con Nero Lalo Martínez. Con Nero Lalo Martínez, con Dani. Con Pompoyo. Con Pompoyo. Con Pompoyo. Y estaba el otro, este... Pompoyo. ¿Qué pasa? ¿Tú estás contando todos ustedes? El chule, el chule Peña. El chule Peña, el enano. Ya, tú llegaste con toda esa banda. ¿Qué, Daniel Largueas? ¿Pero tú jugabas con ellos siempre en el barrio? Porque el barrio le contrajugaba. Yo jugaba en mi barrio, Máscona, jugaba Máscona contra Napo. Hicimos un grupo bonito, Máscona contra Napo, y ahí fue que llegamos todos. Ya. Porque ellos estuvieron en Lucasanova. En camión llegaron todos, en camión. No, güey. Acabamos a la Jaguarguaca en camión. Pazaron varias baterías. Varia baterías. No, pero en ese tiempo no se pagaban pasajes, güey. Porque tú subías al micro a toda la gente. Borreando. Y le traías al chomel. Claro, güey. Porque los puertos eran una banda, ustedes. Una banda, pero bonito. Ya, y a la hora que llegan... ¿Dónde fue? ¿En Carvajo? Jaguar. Jaguar fue. Jaguar. Y a la tierra a la cancha. Tierra, peta. Estaba el tío en la parte. ¿Había un barco ahí afuera? Claro. A ver, de las tígeros. Ahí la he llegado para arreglar ya, entonces. Sí, estás hablando mal, vos. Que no me ha llegado. Pero de que bebé el profesor de la Rosa, hijo este esa. Este es. Claro. Pero nosotros nos haamos un grandazo. El hijo este, este es el que me va a hacer reír. Este es el que tiene que... Este es el que se va a ir más rápido. Ya, pero llegan todos. Pero jugaba, tú estás hablando de Cutri, que jugó. Claro. Vieron una preselección. Con Ponio jugaba, el chato. Con Ponio Peña jugaba. Jugaba Dani. Dani Alguéas. Claro. Hay una anécdota con Dani Alguéas cuando jugamos contra Alianza, ¿recuerdas? Que Escobar, que en paz de cáncer, Lucho Escobar dijo. Dijo, qué manera de jugar de este hongo. Le metió suela y salía jugando elegante. Con la pelotita. Con la pelotita. Y ahí jugaba el corazón de ahí en la zona de ustedes. Mi papá está por Chile ahora. Está ahí jugaba el Miguel Ángel Córdoba. Córdoba, pimienta, pimienta. Miguel Ángel era como todo. ¿Qué? Pimienta no, o sea, hermano. No lo entusiasmamos. No lo entusiasmamos. No lo entusiasmamos. Yo le dije, su chapa ya no corre la pimienta. Yo corré, no jugaba. ¿Por qué le decían pimienta? Porque eso no se iba a ponchar a la comida. Ya, compadre, llegaste. Ya, esa parte, me imagino que estábamos todos y se me ha ido. El profe La Rosa lo vio. Lo vio, pe. Él se probó. Ahí estaba, ¿sabes? Macha también, pero machita. Macha Sala. Hizo por macha de entrega. ¿Han dicho, sabe el pato? Quique León. Quique León. El pato. Ya, ¿y entraste al campo o no? No, pero todavía no. Me dije, cámbiese. Para probarse a la gente. Me puse mis chimpunes de coco, eso de suela. Bien bacán. ¿De madera? De madera, pe. Sí. ¿Cómo jugaba con coco? Entraba, entró Gutiérrez. Me puse un chimpune de madera y un chorre de calle. Con correa, con correa. Sí. ¿Y su llave? Desde ahí nomás lo sacamos, este no juega. ¿Y su llave? No, no. ¿Y su llave? Pero ya fui con mis chimpunes colgaditos. Acá, bien bacán. Ah, no tenía ni bolsa. No, no había bolsa. No, los exhibía. Es que ahí era. Ah, caminé. Y me dió tu letra de la pelotera. Gutiérrez. Acá, mi padre. ¿Cómo no tocaba la pelota? Entra Gutiérrez. Pa. Jaime. También a jugar. Me decía, ahorita me tomo acá. Calienta. 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 Ahí está. Hace esa. Hace esa. ¿Qué va a estar ahí? ¿Qué va a hacer? Solo de modista. Eh. Córdoba. Vaya. Mienta, salió correa. Nunca por favor. No, ya estaba. Ya estaba en la línea. Faltaba un poquito. Yo seguía bien acá. Yo ya estaba jugando. Se hacía. Chés. Ya lo pongo si está así. Acá le va. Acá le va. Acá le va. Vaya a jugar. Le va. Entra. Más malo. Faltaba uno. Ya estaba ya. Profio. Acabo de corte. Acabo de la prueba, mano. No entraste. 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 Lo coco. Claro. Lo coco gastadito. Lo limpié así. Ni lo limpié para que ya. Y llegué a mi barro y dije, ¿qué tal? Bacán la prueba. ¿Te quedaste de insistencia? Sí, bastante. No te probaron y te quedaste. Me quedé hasta el final. ¿Te hicieron triste entonces? Sí, me hice una reña. Después me hacía agarrar el profe de la pelota. La cucharita. Uribe. ¿Esa te salía bien? Claro. Uribe no te decía. Uribe no. No, Múnibe. 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 No. No, el tío Uribe. Másimo, profesor de la rosa. ¿Y el tiempo que vive la cucharada, pe? ¿Y el profesor de la rosa vive también, papá? Claro. Sí, el profesor de la rosa salvo para el profe de la rosa, lo máximo. Bueno, no fui futbolista, pero igual soy conocido. Salvo al fútbol, el profesor de la rosa. Gracias, el profesor de la rosa. ¿Y este quería estar con el grupo, pe? Sí, toda la vida tuve con el grupo hasta el final. Por eso paraba con ustedes también hasta el final. Y de ahí ya no se nos amamos. Mira, yo me quedé con ustedes hasta el final. Ellos se fueron, pasaron a ver el paso. Pero quedó Gutri, quedó. Gutri quedó, sí. ¿Quedó Gutri? Salvo el maratón. ¿Y venían de breña? ¿En ese tiempo te podían, te podían? Breña, misan breña. La gente breña, lo máximo. Misan breña, la gente breña. Chévere. Tu barrio neto, ¿no? Siempre baja a tu zona acá. No voy a pichambear a Marianito. ¿Sí? Claro. ¿Voy a gozar para calle? No, no, no. Mi barrio, a Marianito. Voy a jugar todos los domingos en la mañana. A mí, eso sí. Le quedó la pelota. Le quedó la pelota. Le quedó la pelota. Y si te puedo, te... Dale, dope. Claro, estoy rico. No, mi dedo, está igualito. Está igualito. ¿Te acuerdas que tenía, gente? Sí. ¿Tú, Six Pack? Sí. De la Majuán. De la Majuán. ¡Cach! De ese castellano. No, pa' que estás teniendo esta. ¿Tú cómo? Yo no sabía tampoco que todavía han sido hinchas de alianza a muerte. ¿Qué hacías metido en el cabrín de la U, compadre? Hablaba con nosotros. Con nosotros paraba. Y no sabíamos que era el enemigo. Se sentaba en la mesa con todos los jugadores. Claro, usted. No, pa' que era el enemigo. Está muy bonita, dijiste. El cariño del amigo era más fuerte que el hinchado. Pero nunca lo dijiste cuando jugaba. A mí lo más. Cuando jugábamos los clásicos y ganaba la U, ¿te ponía contento? Contento. Pero yo encantó. ¿Y un de mi compadre todavía? Un de mi compadre. Balam, 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 balam. Celebraba bien más caro. Este señor concentraba con nosotros, ¿te acuerdas? Este dormía, ¿te acuerdas? Dormía a penes negros de otro. Tengo una imagen de Martín. Con mi compadre dormíamos juntos. Una imagen. Una culebra, para decir a mi compadre. Rampando. Sí. Para chorrearte. Para el cuarto. Sí, nadie quería. El profe dormía con la puerta abierta. Para no vernos salir. Lo que conoce es el Cherato. Claro, lo que conoce es el Cherato. El Cherato en todo el mundo, todos los cuartos se ven. El profe dormía con la puerta abierta para de ahí sapear todo. Claro, pero era la cábala, ¿me? Ustedes ganaban. Era parte de la cábala. Aparte de la cábala de mi compadre que se cortaba el pelo. Sí, sin bollón. Uy, no voy a llamar. Aníbal. Déjalo tranquilo. Esa era la otra cábala. Esa era la magnífica. Aníbal de mí, Aníbal de mí. Esa era la otra cábala. Pero el Cherato también, mi compadre, se metía y dormía con él. Él le sabía cómo íbamos a jugar. Todo el día cartado. Le cogía las entradas. Todo. Ayudaba pajita al monu. Todo bonito. Las canastas. Le provocaba algunos elcitos. Ahí tocó porque ellos no podían comer nada, pe. Sí, sí, sí. Este en la bahía le traía su... ¿Su medio puede que ha echado tarado? No, era todo. Este lo engordaba bastante. El amor al amigo, el cariño es más fuerte que todo. Es que ahí teníamos ¿cuánto tiempo juntos ya? Bastante. Ya teníamos desde los 10 años, 11 años juntos. No íbamos a muchos tonos, ¿no? No, no, no. Hacíamos un tour de fiesta. Era tour de tonos, ¿sabes? Todos, bebas, cabrón. Claro. No, pero bonito. Ya usted baila con él. Usted baila con él. Bueno, el Cahuete. No. Ahora vamos con dos. Ahora nos vamos a contar cuando llegamos a la casa de mis compadres si podía dormir. ¡Uy! Está mal. Me cayó una maceta. ¿Eh, eh, eh? ¿Quieres que siga con la entrevista? Ya pensaba, pues. Lanzas la copa. No, mentira. Ya sabes, suscríbete. Tienes que suscribirte. Tienes que darle like a la campanita y tu comentario. Ahora sí, sigamos. Rosado Caleta. También el glorioso de Martínez. Se colaba en las comentaciones del S.A. Pero es de Alianza Lima. Yo lo supe después que cuando tenía que ir a la iglesia. Se andaba toda la vida conmigo. Mira, compadre, con el glorioso saldo. Rosado Caleta. ¡Claro! Bien, bien ahí, compadre. Justo, bonito. Lo que pasa es que usted es hincha del Boyce. Si no es hincha del Boyce, yo también tenía que tener algo de Boyce. Tú debía. Aunque sea la jeta rosada. Con Cujín también, ¿no? Con Carlos Flores. Con Carlos. Carlos estaba ahí, ¿no? Claro, Carlos estaba ahí chibolito, ¿ve? Lo que pasa es que Gualdir también llegó a jugar al Boyce también para subir. ¿2009? Claro, ¿2009? Ahí fue que llegó a mis ayer en la cancha para alentar a la gente. Compadre se metía. Es que era fijo. Eso es lo que me dijo el Boyce, me dijo tú y tú. Que veas, hermano. El amor al amigo, el cariño, que estamos. ¿Cuándo revienta tu hinchaje por Alianza en la televisión? ¿En qué programa? El Virchense. Para las escas de los Virchens. ¿Él te larga? Claro, dice, mi compadre, hinchas de Alianza. Somos Alianza, somos Alianza. Oye, pero tú, la gente conversa, fue puntual esta. Ya, ya lo dejas, está el lolo. ¿Qué haces con balan, con cuchungo? Ya, no, lolo. Nadie. Imagínate, toda la gente la barra en la U. No, pero sí, entraba normal, porque ya normal. Pero en ese tiempo la barra en la U. Me mataban. Sí, sí, sí. Claro. Tenían su vaina, su padre, que tenía el lolo. Sí, venían con nosotros en el bus. Claro. Claro, yo te he llegado con usted. Yo creo que era por usted, respeto a usted también. No, pero ¿sabes qué? Sí. Tú has gritado los goles en la U, compadre. Sí. No has gritado, compadre. No has gritado. De ahí salía, de la serpentina, ¿de dónde salía? Bueno, había whisky en ese tiempo. Los goles de, los goles de balan, los goles... Ya, pero tú chapabas igual, chapabas. Tomadre, ha ganado premio con nosotros. Ahí nomás le atas el teléfono. Ahí le atas el teléfono. ¿Acá hay un jabotito? No. La promoción es bien, bien agradable. Mírame, compadre. Tú que te venís. Deja. Dejá. Mírape. Uy, estás mirando el frijolito. Qué belleza mi frijolito. ¿Cuándo? ¿Cuándo cambió? Mírape. ¿Por qué no te quedaste así? ¡Ay, ay, ay! Estás con mi madrecita, mi abuelita. Mi mamita linda, mi mamita. Mamaydee, mamaydee. ¿Cuándo te has chingado? ¡Qué lejos para bonito! Oye, ¿cómo se dice? Se llama Aidee, igual que la mamita Aidee. Claro, mi. Igual a ti. Pero no te desvíes. No, estaba ahí, era el favor. ¿Cuál era tú? ¿Estaba bonito? ¿Pinocho o no? Pinocho. Pinocho de chincha. Pinocho de chincha. Compadre, estaba aquí mi negrito ordenado. Sí, ordenado, ordenadito. ¿Qué marca era ese zapato? Puta niño, eso es tío. Huevo, huevo. Pedí, pedí. Ah, ahí está mi tía con el zapato bien ilustrado. Sí. Sí, al colegio, mi tía. No me di muchas niñas, te voy a enamorar. Acá está, no me di muchas niñas que te vas enamorar. Ah, acá está, acá, esta petrolera tiene cuatro cañones. No, pues. Dos pavales, dos pavales. Oí esta foto. Qué buena, amigos, compadre. ¿Qué tal la manera? Servicios militar, pues. Segundo contingente. Habla, habla, habla de eso. Ah, segundo contingente, 83, Bea P. Rodríguez. ¿Pero qué? ¿Te chaparon de una batida? No, me presenté. ¿Tú te has presentado? Una leva, sí, una leva. Una leva, yo creo. No, por la gente quiere tu barrio ahí. ¿Tú sabes por qué me metí a la marina? Yo era chibolito, tenía 14, 15 años. Le metí a la marina, quería ropa. Entonces, quería ropa. Mi hermana me juega una broma. Le había besado a una chiquiera en mi barrio. Le decía, uy, que sí, que la embarazaste. Mi mamá ya se embarazó. No, me metí de voluntario. No, corriendo. 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 Y me presento. Dije, ya no quiero ir. Y ya estaba chapado. Sentadito, bien bacán. Me llevaron en mi bote. Y yo me arrepentía. Y dije, ¿para qué? ¿A dónde? A la isla. A la isla de San Lorenzo, por Chaguitos. No, chibolo, no me era. Me llevó la menor edad. ¿Qué era vos? ¿Dónde está para qué? Maraento. Maraento. Pero fue una experiencia muy buena porque me enseñó una responsabilidad bacán, tranquilo. Compadre, ¿y tú llegás ahí? Uy, nada. Pero ahí empezó el cajón y toda la vaina. ¿Ahí en la marina? Ahí en la marina y tocaba cajón. No hacía guardias, pe. El teniente me decía, vaya en la cama de oficiales. La guardia no, no hacía guardia. La gente hacía su guardia, todo bien bacán. Y tú eres gracioso. Y yo eres bravo y gracioso, pe. Ah, pero usted le metía su música ahí. Claro, la música. Ese arte que tú tienes te ha salvado de muchas, ¿no? Claro, la pelota se queda por el alcalde, porque tocaba. Claro. En la marina también no hacía guardia por el mar. No hacía guardia por el mar. Pero vi una experiencia espectacular. Mi compadre ese es Fernández, mi compadre hizo mi promoción. Ya fue hizo a Mario en la baño de Cenepa. ¿Y ese arte es por el viejo? Claro, mi viejo, mi viejo trabajó con Pancho Fierro. El primer grupo de Perú negro que se llama Pancho Fierro. Mi compadre tiene cara de mal, lo que tiene mi compadre es mal. Me acuerdo a Celino. Mar peruano, escenario milenario de bronceado marinero. De la esencia del Perú. ¡Ay, ay, ay! Bien, el samba. Este sí estaba para la guerra, mi compadre. Estas armas son de palo. Son de madera. Son de madera. Son las MGP, papá. Yo lo veo de madera. Es de madera. Se lo barren. Se lo barren. Ese con gancho, patina chapa. Mira las zapatillas de mi primo. El otro. Sí, esa arma firma acá. ¿Cómo vamos a ganar una guerra con zapatillas? Te regalabas, mi compadre. Hice crucero, compadre. Yo navegué en la marina con esa gente. En el BAP Rodríguez. Pero, ¿y esas zapatillas? ¿Cómo es esa perriela? A ver, ya no daban esas zapatillas. Un arroz galín y se hacía buenco. Esas zapatillas nos daban ahí, pero no había más, pero tampoco. Pisa un arroz servido y se hacía. Seguro. Pisa un chicle y se hacía el saúl. Qué rico. De fresa. Con su sobre. Con su queso, ¿no? Sí, un queso. Tenía tu queso en la marina. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Es el queso de él. Es un queso que le ha morido un pericote. ¿Verdad, compadre? Ustedes tienen que haber visto bueno. ¿Ah? ¿Mira a Don Martín Farfán? Mira los bajos de él. Mira los bajos. Mira los bajos. No me había dado cuenta de esos bajos. Estoy en la danza. El papá era festejo. ¿Ahí está pasando? Me hacía guardia, compadre. Una garraza. Tenía que piñe premio. Yo creía que eran las aletas para... Sí, sí. No había mandado nada hasta ahí, ¿no? Acá está haciendo música, ¿ya usted? Ya estábamos haciendo música. No, tío. Me ganaba el franco. No hacía guardia, todo bacán. Chévera. ¿Y usted bailaba? Ahí está la sonrisa. La sonrisa típica de Martín Farfán. Es de pica. Qué lindo. Ah, los pica. Qué bonita la producción. Gracias por esa foto. Qué buena foto, ¿sabes? Qué buena foto. Bien ahí. Bien, bien la producción. Bien, cara. Qué buena foto. Carajo. Ahí había comido mazamorra. Se había manchado con la mazamorra. Está con mijotito. Se le había quedado la mazamorra. Los veritos, compadre. Acá ya estaba sin Natacha, creo. Ya estaba en Natacha, ¿no? Ahí estaba ya haciendo. Ahí estaba de moda. Ya estaba conmigo. Estamos acá conmigo. Pedro Recava, que era mi vecino. Ahí en Santa, en Santa. Claro, mi compadre. Y acá estaba, me acuerdo, que estaba sin Natacha, ¿no? Ya estaba en Natacha. Claro. Eso fue en 90. 90. Esos son artificiales. Porque no te salen pelos. No, mi compadre tenía su... ¿Ya te salía pelito? No, ya sale poquito. No, pues sí tenía, mi compadre. Tenía algo. Porque la gente producido para la novela me venía este... Sí, claro. Porque la televisión no fue esto. Ah, te pones tu morisqueta. Pero acá sí tiene su vaina. Esa vaina es lo que te amaloró el rostro. No. No. ¿Quién fue, compadre? Acá no fuimos de beso. Oiga. Venga, puta, que tenés que joder. Uy, no. El huevón es ámbulo. No, ese, ese. Yo sabía, yo sabía. Yo sabía que era el mato. Este, compadre, teníamos para allá un día meterse ese día. Estábamos haciendo un show. Y bueno, jugó con Tamara. Ah, claro, claro. Y este va a joder así y... ¡Pam! Me metió un picante macho. Ahí está el joven. Los patos negros, patos negros. Es cisne, cisne blanco, cisne negro. Ah, ya. Ah, con conejala, con conejala acá. El día que el boy sube, ve. El día que el boy sube. Claro, el día que el boy sube. Claro, celebrando, ve. Y a ver, este es el boy. No, pero soy hincha. Este es el boy. A ver, oiga. Pelotero. ¿Dónde? Mírala sentada, pedero. No, eso es lo que loco. ¿Ah? Lo que loco es esa foto. Claro, pero Roberto Martínez. ¿Cuál día? Martín Arredondo. Martín Arredondo. Martín Arredondo. ¿Dónde era? ¡Sasha! ¡Sasha! Luis Carvajal. Luis Carvajal. Este es este… ¿Cómo se llama este…? ¿El hijo de la tía Lucila? Ah, no. Es Gueldir. El más arreglado de todos, Martín Farfán. Sí. Lejos. Y la conoce muy bien la pelota. ¿Y qué cambio? Ahí a los Pirrieles, ¿ah? Sí. Ya a los Pirrieles son otros precios. Ya a otros precios. Sí. Sí, déjame. Puma Carranza y Matías Vibrio. Nada más. ¿De qué jugaste ahí? ¿De qué jugaste? Vero Pulvito. Vero a la raya siempre. Vero Pulvito, pero hay ocho. A ver, tú aquí. Fue el ocho, pe. ¿Quién crees que se quedó afuera ahí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nueve. Nueve y jugué el seis. Era beneficio. Tienes que jugar todos. Esta es la cancha de la mauta. Chiquita, seis. Oh. Uy, creo que estabas a… Fuiste más que para la foto. No, sí, jugué bien bacán con Peche. Era así. Es que en colaboración, teníamos que jugar todos. Claro, pego. Pareció. Te entraba después. ¿Llevaste tu brañito a la arena? Sí, sí, sí. Una bolsa. Una bolsa. No, bonito. Esa gente linda. Tiempo que no le voy a ir a Matías. Matías ni para jugar es bueno. Si para bailar es peor. No, Matías no. Matías baila la canción que viene. Es un más abusivo. Sí. No, compadre. ¿Cuándo fue que ya? Ya no me acuerdo de esa parte. Te fuiste al fútbol. No, él no se fue. Lo fueron. Lo fueron. Lo fueron. Es una coña. Claro. Los locos. Medias. Claro, tuviste en el buen con nosotros. Claro. Pero la verdad, no tenemos un buen equipo. Sí. No tenía lugar. No había sitio, no había sitio. Esa categoría era brava. Pero... ¿En qué momento tú dijiste ya? Ya sabes que compadre. Mejor vamos allá. ¿A quién tenías que sacar? A mi compadre. ¿A quién tenías que sacar? Tú estabas... Volante. ¿Y él era volante? No, por fuera. Él se iba por fuera. Ah, el Chato Herrera tenía que sacarlo. Al otro Herrera. Villanueva estaba por fuera también. Ah, Villanueva. Jaimono, Jaimono. Jaimono Villanueva. O ese equipo también... Jaimino está trabajando en Estados Unidos. En México. En México. Está muy bien. Coyote. No, no, no. No, no. No, no. Un abrazo. Jaimito, vamos a pasar. No, no tengo en las redes. ¿Por qué crees que hace bastante ejercicio? Sí, ¿no? Cargado, cargado. Espera en la frontera. Ya, pasa. A mí me hizo el video de llamar. El López estaba trabajando en la embajada o algo de eso. Está cargando maleta ahí. Un abrazo para la gente acá de... Para la Marea 97 acá. La dirección, por favor. Avenida Precursores 1185. Ya sabe, que está en la esquinita de Precursores con Insurgentes. Insurgentes con Precursores y la escrita voltea. Ahí nomás está San Miguel. Acá lo hicimos. Se encontraba a Martín al frente en la Marina. Sí. Ese es como encontré el Chapao. Acá está la Marina. Acá está el contado. Marito, pero está dudando. Está en la foto y está en la foto. O sea, estaba en... ¿Cómo le llamas esto? ¿Donde limpian las armas? Todavía entro. Estaba ahí. Hidroconflicto. Ahí va a ir a Caimán. ¿Y no te quedaste? Mis queridos sapos. Ahora por fin. ¿Quieren hablar inglés como yo? Ok. No me sigan entonces. Una bromita. Estoy en American English para que hablen como los bravos. No seas como yo. Ya me tocó ir al extranjero. Y ni pedir un vaso de agua podía. Ya saben. American English. Aprende inglés con los mejores. La música en Avenas. Martín siguió el legado de su padre con la música afroperuana. Se dice afroperuana. Puta. Que buena fotito está. Da madre. Que buena que de antes foto. Ah, mi hermanito Rafael. Puta que Rafito. Ah, su madre. En esa cajita dormida. La música en Avenas. Ah, su madre no te interesa. No. No se lo rompió en la buena cuándote. Ya sabía bailar. Ya sabía bailar. Ya sabía bailar. Ya sabía bailar. El modesto le metió oro. Yo estaba lijando mismo acá. ¿Cuál, hermano? ¿Dónde vas a gastar el montañero? La choi pintura, papi. Yo tenía que buscarlo. Estaba lijando y pasa Rafael Santa Cruz. Zambos, ¿qué haces frotando la lámpara? Martí. Oye, hermano, estoy buscando y mire. ¿Qué haces frotando la lámpara? ¿Quién te quiere que salga? El genio. No seas malo. Escúchame. ¿Esa chamba es antes o después de las alarmas? Antes. ¿Eso es antes? Ahí no me digo mal esto. ¿Tú hiciste famosas esas alarmas? Claro. Los ponían para probar las alarmas. Miren. Miren las alarmas. Ah, está buena. Sí. La alarma fue después. En el mismo barrio, en Napo. Ahí se acaba abriendo. Y necesitaba un negrito chiquito para que sea un personaje de duete. Ya. En la obra suena noche-verano. Esa es la mejor. Esa es la que vengas a tu mamá para que te vea. Esa es la de chefe. Esa es la de chefe. Esa vamos a llorar ahorita. Este llora todo el día. Sí. Un vaso, un vaso, un vaso. Oye, nosotros cuando jugamos, sudamos. Este cuando llora se designa. Dame un vaso. Dame un vaso para la chicha. Esa es la de que estas reuniones son de toda la vida. De toda la vida. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Yo tengo una anécdota con Marte. Extraordinaria. Cuando me invitan para que sea padrino de su juguería. ¿Tú puedes darme la juguería? Sí. Te digo, papá, me voy a inaugurar. Mi juguería, el emprendedor. Mi compañero. Toda la vida, compañero. La que llevo tenía más caja que fruta. Toda la caja. Una licuadora que tenía una velocidad nomás. Una velocidad tu licuadora. Así no empieza, papá. Mi papá y la papaya conmigo la picaba, la mordida. Pero, papá, así no empieza. ¿Para qué lo llamas, papá? Le dije, le voy a tirar el agua. No, no, esa agua es una gota que es el jugo. Esto que es el agua que es el jugo. Eso me da loco. ¿Pero cómo lo vas a invitar? Primero pongo bien tu chamba. No, es el inicio. Es un jugo, me lo invitan. Y yo vivo acompañado con un jugo para ella. Ya, no hay, se acabó. Se acabó esto. Yo te dije que no usas el agua. Tú usaste el agua. Ese jugo era acá para nada. Oye puta, qué malo. Fue bueno. Mi copa, tú has hecho de todo, compañero. Sí, sí, sí. Tú has hecho de todo, compañero. La andó. Man, ya. Ahí está, con ropa africana, ropa africana. Que mi compadre puchunga ya tocaba allí. Ahí está puchunguito. Ahí está mi compadre. Ahí estamos los tres. Ahí estamos los tres. Se emocionó la semana. Qué malo. Qué malo. ¿Se dejó mi otra, mi compadre? Sí, sí. Una chiquita. Quince. Quince, muchachos. Él era empresario y nos llevó a Europa a trabajar. Algún chambo. Ahora bien. Sí, chambo. Trabajó en Wimbledon. ¿En Hotel Lady? ¿Ya vieron a ver? ¿Te han empañado también? ¿Hace chocolate o no? Pasaste por atrás. No, sí. Se me llevó él. De Europa solamente conozco España y Londres. Qué buen grupo este con los santacruzas. Sí. Y los tri que arrancaron, ¿no? Los tres pedoctados. Hasta que hacían buena música. Hacían buena musiquita. Hasta que bien bacano. La gente ahorita hacía recordar el segundo pedazo. Sí, era espectacular. Yo tengo el... El cassette. El Bo Macamaca. Claro, yo tengo el cassette ahí. Vivió, guardaba todo. El Bo Macamaca. El Bo Macamaca. Que arrancaba así que este... El Bo Macamaca. 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 ¿Por qué mueve la boca tan muy buena? Porque no se ve eso. Tenía una orquesta ahí. Allá, todos los instrumentos. ¡Todo lo mismo! Se ha comido la orquesta. Se ha comido la orquesta. ¿Albertitani? ¡Ay, Dios! Es rica, rica la música. Es rica, rica la música. Yo recuerdo que tú hacías esa vaina cuando estábamos jodiendo y andábamos en la caminada y yo decía, tengo nero, yo quiero besar, decía. Ah, de ahí, de ahí sale. Porque estábamos, estábamos emparejados, pues todos besan y yo no decía. Oh, pero este era vivo, este era vivo. Llegamos por un tono que llegamos a Breña, después de un partido y llegamos y nos dejó Chaluna. Y al hombre lo vi de la mano. De la mano. Se hacía trabajar la gente al guapo. Dile a Samu que iba a comprar cerveza. Chavo, no quería comprar cerveza. No, no, allá, allá. No, allá, 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 allá. Cuarte y nada, compa, y deja acá a la mía. ¿Dónde seguís? ¿Dónde tenemos más? Histórico en la TV peruana. Martín destacó como actor de novelas, teatro y comediante. Ahí está. El visto bueno. El visto bueno. ¿Y usted lo hacía? Luz María, cuando vio Luz María. ¿Y Luz María era algo rojo antiguo? Claro, de la época. ¿Y qué hacía con la secadora ahí? No, estaba en el maquillaje, en el metal, me tengo una fotito. Luz María, ahí estaba. Lo que pasa es que me pegaban los pelitos para, tenía que secar. Para la barba, pe. Ahí otra vez más, otra vez más. Ahí está la causa del desastre. Sí, pe. La producción, pe, mano, así es. Ahí está la causa del desastre. Por ahí viene el maltrato a la pelva. Cuando te tocaba hacer, ahí estaba creo que la colombiana, ¿no? Allí se pega. Allí se pega, estaba ahí, ¿no? Claro. Carajo. Guapasa. Me llevaron a un curso de equitamiento. Me maneja caballo, me caleza. Equitación. Yo no conocía, equitamiento, ¿se llama? ¿Equitación? ¿Quiénes plata hablo como yo? Sí, gracias. ¿Qué te decía caballo? ¿Qué te decía caballo? ¿Ahora el poni? Ahora el poni, ahora el poni. Fue una novela que hacía 70 puntos de rating. Era Bravaza. Fue el amor. Jalpe con Angie Cepeda, Rosalinda Salfatti, Mariela Alcalá. Yo me cuido con mucha gente. ¿Quién dirigía esto? Dele Afiallo. Y Dele Afiallo hizo el caballo. Dele Afiallo hizo el caballo. Y me cogió al decreto chiquito que en paz descanse. Y me sacaron la señora. ¿Y cuándo fueron al casting? Fueron un montón. ¿Val y Burosco fueron? La gente de Perú negro, todo. Tenía que zapatear, actuar, bailar. ¿Y le ganaste a todos? Yo pensé y dije, no mucho. Estaba Ronnie Campos. Estaba un montón de gente. Y dije, no, yo no voy a estar bailando. El Ronnie zapatea muy bien. Claro. Y dije, creo que es zapate. Tenía que tocar cajón. Esa era nuestra gracia. ¿No? Y en la actuación, ¿no? En la actuación. Ahí tenías que enseñarle a Cristian Almeida. ¿A zapatear? Claro. Baile, todo. Era una época. Suponía que era la época de la esclavitud. Que había la servidumbre. Le ayudaban a ver. La fefa. ¿Cómo se llama? Sonalí. 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 Y lo del caballo, compadre. Estuvieron que chapar igual. Claro. 12 clases. Las 12 clases tenían que empezar a aprenderse, ¿no? Cuando empezaban a grabar la novela. Pero esa vaina era... Era un caballo. Claro. De a 12. Claro. Al caballo tenían que obedecer de... Tienes que hacer la misma. No, claro. Tienes que tenerlo, dominarlo. Ahí lo tenía. Tú lo tenías ya. Que el caballo no sea así. No, no, no. No volví, no volví. No volví. No volví. ¿Y a las cuantas clases ya estabas? No, tenía que terminar la dosis. Pero... Salí perfecto, el personaje quedó espectacular, me llamaron primeramente para 30 capítulos, hice más de 120. Cuando subía la gente, chapate bien normal, no hubo nunca una... porque el caballo no se quiso arrancar nada. No, no arrancaba bien para acá, ya había dominado, un día me encontraba por la plaza de armas y me agarra el señor. Se confundieron, estaba con usted el personaje, tú sabes que ahí la gente hace paseo. Me dijo el señor este, ¿dónde es que es un caballo? ¿Cuánto cuesta un paseo? El niño ganó solo y me dijo, ahí fue lo que estaba trabajando allá. Quería que le metas un ladrón. Quería que se le metas un ladrón. Pero bueno, esa novia la hacía más de 70 puntos. Todos nos pegábamos a ella. Fue orgullo, trabajar con Christian, con Angi, como te repito, con Salina Zarafatti. ¿Y qué tal Angi? ¿Qué tal como persona? Espectacular. Carlos estaba... Jesús de la Viú, hermano. Qué puta mi viejo Jesucito, lo máximo. Sí, muy viejo. Tremendo elenco. De verdad que sí. Mira cuánta gente. Y trabajó con Roberto Molen. Otra novia. Mira. Hola, la chica de San Natal. Natacha. Maris Carmen Reguero. Maris Carmen Reguero. Qué linda ahora. Qué linda ahora para mirar más. Qué buena foto. Mi padre. Buena foto se ha hecho. Es el festival de los cajones. ¿Y eres mazo? ¿Tú qué? ¿Eh? ¿Ah? No te burles. No. Déjame perder la misa. Déjame perder la misa. Ahí está. Ahí está. Ahí está con los dos cañones para disparar. Sí. Ya está listo, ¿no? Ahí había salido la marina también. Ya paría cambiar la novela. Te había robado las pistolas ahí. Qué buena esa. Esta chica era la criada, ¿no? Claro. Fue mi esposa en la novela. Claro. Me casé con ella en la novela. Claro. Claro. ¿Te tocó meter picante macho, no? Sí, sí, sí. ¿Te tocó picante macho? Me metí bastante. Bastantes años. ¿Ah, sí? Yo lo hacía bien. No, estás equivocado. Estás equivocado y seguíamos conversando. Ahí te ponía nervioso. ¿Le temblaba? Ahí te temblaba. O de verdad le temblaba la boca. Se le acalambraba la boca. Uy, acá se fue de pérdida. Este es de Navidad Real, creo. Este es de Navidad Real. Este es de Navidad Real, creo. Te fuiste de pérdida. Este también machinito. Te arruba. Te arruba la mujer. ¿Te peñecaron? No, era mi hermana. Yo no quería que se case con Machino Vicente. Ah, celoso. Claro. El personaje. Primo, ¿qué tal empatía? Es que era arreglado todo. Trabajo de evolución. Ese ropero... Antiguo. Oh, Sambo, escúchame. Estos personajes que has hecho, ahorita acabas de hacer hace poco de la mamá de Paolo, de que se le dio una peta. Sí. ¿Te has traído problemas alguna vez en algunos personajes que has hecho? No, no, no. Nunca los he hecho. Pero tú has hecho Farfán. Hecho todo. Waldir. A veces a la gente no le gusta eso. Waldir, he hecho Farfán, he hecho un montón de personajes. A mi compadre todo lo has hecho. No puedo. A ti sí. A mí me hiciste una vez, ¿no? Sí, sí, sí. Sí le he hecho, ¿verdad? Sí le he hecho, sí le he hecho. ¿Por qué fue? ¿Por el baile, por qué fue? Por todo. A nada. Eso fue en risa, hacen risa. ¿Mi mamá te llamó la atención? Sí. ¿No te quiero ver? Claro. Yo estaba ahí. Sí, sí. No, era para el barato de moda. Yo estaba trabajando y tenía que hacer balancos. Lo he hecho Waldir, lo he hecho un montón de gente. Pero eso sí fue parte de la chamba, ¿no es cierto? Claro, es que es que te manda, ¿no? Tienes razón de molestarte, pero al personaje tienes que respetarlo. Si tú lo haces faltando el respeto, ya es horrible. No puedes dejar mal. Solamente con hacer tu actuación, ya sabes que tú tienes que respetar. Ahora también como le he hecho a la tía peta, yo lo invito mal. O sea, creo que está bien. Vamos a ver. Esperemos. He hecho varios. Este se ha picado, creo. ¡No se ha picado! ¿Lo valiente para yo, no? ¿Quién? ¿Cuál dir? No. ¿Le gustó? ¿Te gusta imitar, no? Yo tengo que trabajar. Este picó, este picó, este picó. ¿Te gusta imitar, no? Dejando la imitación, ¿no? Es bastante parecido con Wally. ¿Qué? Bueno. Bastante. ¿Tú con Wally te pareces? Ya que Wally se va a picar, ah. ¿Se va a picar por qué? ¿Pero por el gorro? No, por el gorro. No, por el gorro. Por el techo, por el techo. Por el techo, ¿qué dijo? Por el techo. Eh, 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 eh. ¿Quieres que siga con entrevista? Ya pensaba, pues, lanzar la copia. No, mentira. Ya sabes, suscríbete. Tienes que suscribirte. Tienes que darle like a la campanita y tu comentario. Ahora sí, sigamos. ¿Tu primera novela de teatro? Soy Lolochebrano. ¿Cuánto papel tenías? No, el personaje protagonista, espera, pum. El duende, el que encanta toda la... A Elena... O Verón, que es este Oscar Vega, que es un actor muy bueno. Guau, Oscar Vega. Ahí porque me iba a grabarse en el teatro. Ahora el teatro es ahora en el sitio espectacular. La que me invitaste, ¿sabes? La familia Soler, el suelo Lolochebrano. No, esa que aparece nomás cuando se inicia la obra. La de Sheppia. Es la de Sheppia. Es la de Sheppia. Claro, es un clásico. Te cuento quién estaba. Carlos Tucho. El primer jugador Sabi Kamalich. Yo estaba parteado. Reinaldo Arenas. Claudia D'Amberg. Rafael Santa Cruz. Y Evo Lin Náterz. Es como Guau con Maraona, con el vive. Miriam. Y Evo Lin Náterz, la de Pataclanca. Claro, claro. Y... Oscar Vega. Y ahora tenías que llorar. O sea, que no sale. La primera hora fue mi mamá. Llevaba un secreto que mi vieja estaba... Lento a la ruina. Bueno, señores. Espero que les haya gustado la obra. Que le hagan pasar bonito. Y el ojo de la mamita. Jalame. Tú sabes qué. Veo a mi vieja y... Veo a mi vieja llorando y todo. Buenas noches. Dulce sueño. Me salió el lalas y me salió... Debe ser guadido de lalas. Sí. Un chistecito. Porque tenía un restaurante de balán. En Estados Unidos. Dueño de un restaurante allá en Estados Unidos. En Texas. Ya. Sí. Y ve a la gente a pedir empleo. Allá bastante. Vean cholitos, negritos, chinos, todo. Hay un samba bacán que era el maitre. Don Andrés. ¿Cómo estás mi hermano? Hay un chinito que está buscando chamba afuera. Ya pásenme que pase al toque porque tengo que salir. Ya. El chistecito. ¿Cómo estás señor Valdés? ¿Cómo estás hijito? ¿Quién estás? Tío, quiero trabajar acá. Le está hablando. Muy bien hijo. No te preocupes. ¿Ha trabajado? No, no, no. Yo pongo todo el pate. Ya muy bien hijito. Te vas a trabajar. Este. Escúchame. Va a venir una familia que es muy querida en el restaurante. Consumen acá. Son los que más consumen. Es la familia Correa. Escucha bien. Correa. Carlos P. Señor. Yo escuchando. Correa. A ellos tú los atiendes. Los llevas a su mesa. Y nada más. Yo ya vengo. Y se va. Se va Valampe. Y el chino pelando. No viene estos señores. Ahí viene una mancha de... Trece. Shhh. Shhh. Adelante señor. Adelante. Adelante. Adelante señor. Ya hablé dueño. Habló conmigo Andrés. Ya. Ya. Lo siento. Los trece. Shhh. Listo. Latito acá. Dejo cata. Para su pelillo ya. Ok. Le dice señor. Oh. Ahí viene mi jefe. Andrés. Ya llegó la gente. Ahí está. Y Andrés dice. Y llegó la familia Correa. Ya. Ya señor. Venga. La tata. Mire. El señor culea. El señor culea. Su señora culea. Su hija culea también. Su hijo culea. Sí. La señora. Es su suela. Ella no culea. Pero mamá. Su mamá. Su mamá. Su mamá. Su mamá. Su mamá. Era su mamá chiva. Sí. Era su mamá chiva. Sí. Andrés. Andrés lo mató. Sí. 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 Gracias chiva. Cuéntame. Cuéntame. Cuéntame compadre. Cuando mi compadre quiero sacar cara con nosotros. Ahí sacó el buen día. No. No. Que tengo que cuidar a mis amigos. Qué beneficio. Pero compadre. Te fuiste ganador. De que te manda a cuidar mi compadre. No. Yo dos. No. Pero dos rumbas fueron buenas. Las dos primeras ganaron. La primera. Ustedes ganaron. Real. Real. ¿Cómo fue compadre? Estábamos con las percantas. Estaban las percantas. Estábamos ahí mi compadre. Yo estaba jugando de dupleta y mi compadre era el bravo. Bravo. De verdad. Tú eras el organizador del torneo. ¡Claro! Normal. Ya había un tiempo que todo el rato. Ayeron. Claro. ¿Te acuerdas? Venía el muchacho cada rato y decía. Foto. Y mi compadre sacó su foto. Foto. Pero él. El fondo no era la foto. Él quería también bailar. Sacar la banana. Y quería peñicar. Quería peñicar el dulce. Entonces le hicimos compadre. Hay que mandar a Armandín. Que este chico ya está muy chistoso. Es una. Esa es la primera. El primer rato. Lo lleva para afuera. ¿Qué pasa? Ya te han dicho. La segura. Una. Lo va a ganar. 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 Segundo rato. Segundo rato. Al otro también lo echas. Te mueve. Porque se movía. Agilito. 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 Lo echas al segundo. Agilito. Y la tercera. Ya habíamos tomado el líquido encima. Ya lo habíamos mordido. Ya lo habíamos mordido el otro. Ya lo habíamos mordido el otro. El otro también. El otro ya te lleve. Ya sabía que estaba de arranque. Ya sabía que estaba de arranque. Te gustaba de adelantar. Te gustaba de adelantar. No quiero ir a… Parado, parado. Déjalo, déjalo. No, no. Yo le digo ahorita que levanta eso. Parado, parado. 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 Los barrios cuando nos pararon. Ya estuvo. Estuvo cansado. Estuvo cansado. Estuvo cansado. Estuvo cansado. Ahí está. Vienen increíbles. Bien ahí. Bien ahí. Marea 97. Vienen increíbles ahí. Maestro, ¿cómo estás? Marea 27 ahí. 97. Ahí estamos. Marea 97. Marea 97. Marea 97. Estamos en la avenida Precursores 1185 San Miguel. Precursores 1185 San Miguel. ¿Está bien? Muchas gracias, hermano. Listo, papi. ¿Y a qué cosa pedí ustedes? Esté para mí nomás. Esté para mí nomás. Esté para mí nomás. Esté para picarlo. Esté para picarlo, eh. Hola, mi hermano. Marea 97. Ahí está, papi ahí. Perfecto. Perfecto. Mirá ahí. Marea. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Mi compadre está... Está bonito, mi compadre. ¿Ah? Le dicen, pantén. Esa panza aquí. Gracias, gracias a la gente de Marea 97. Gracias, rico, rico. Acá en el rico San Miguel. Ya saben. La esquinita tienen estacionamiento, seguridad. Le hemos pedido al toque y han salido la... Vamos a ir probando. Papi, entonces... Perdite dos. Perdite dos. No, ganate dos y perdite uno. Sí, perdí una. Pero así, a veces gana, a veces pierde. Papi, y el ascenso del boys... Te vi bien metido ahí. Es que yo quería que suba definitivamente mi boys. Definitivamente me encontré con el conejo. Oiga, ¿tú estás serio? Perdón. ¡Oh! Pues bien, de bien, ¿no? ¡Ah, llorón! ¿Pare, lloro todo el día? No. ¿Adentro de ahí hay ceviche? ¿A dónde? Del baldecito. Papi, esto ha caído a pelo, ¿eh? ¿De ahí sale? Sí. Ya ha caído, pero... ¿En cielo? ¿Quiere picar a los tres? Sí, espectáculo. Papi, después de la subida del boys... No me digas que te quites a tu gato. No, sí me fui a mi casa, sí, sí me fui a mi casa. ¿Ah? Me fui a mi casa. ¿A liquidar yo mismo? ¿A liquidar yo mismo? ¿Te dejó de mi compadre conejar? Sí. La gente está emocionada. Mi compadre tenía más. Ese día tenía más. Yo ese día acabé... ¡Gracias, mamá! ¡Uuuh! ¡Agramba! ¡Ay, ay, ay! Aprenda. Otra cosa. Los restaurantes. Así se entrenan los vasos. Así se entrenan los vasos. Sí, buen provecho. Gracias, mi hermano. Te pasaste, ¿eh? No, esos zapatos, esos que están viendo que el vaso es plástico. ¿Qué es? No. Me dan los invitados. ¿Has jugado, compadre? Son las dos, ni más. No hay que compraré nada. Comparito. 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 Comparito, ¿con J.B. qué tal? ¿Con quién, papá? Con J.B. Está que el hombre es seriecito, compadre. Yo le he visto varias veces. No, pero es bacán. Pero a la hora de la chamba, es un espectáculo, pero es señora. Gran productor. Gran guionista. Gran director, ¿eh? Buena mandativa, papá. Pero tú estás siendo un poco... Mi compadre, ¿tú no sabes por dónde quieres ir? J.B. ¿Qué te dice J.B.? ¿El televisor grande? ¿Ah? ¿Por ahí quieres ir? No, no. Está preguntando J.B. No es J.B. Pregunta directamente. No, no, no. ¡Defrente! No, porque este es maliota que se va por... Ah, no. Por la percanta. Ah, no, no, córreme. Por eso él dice... Y J.B. es seriecito. No, es que yo le he visto a J.B. muchas veces. Tú lo ves a J.B. en una reunión, ¿cómo es? Nosamos solamente besos a J.B. Es así, gracioso. Es seriecito. Es seriecito, compadre. Nosamos solamente besos a J.B. Y el otro lado... Está siloso. Yo no miro a Doña Anita, compadre. Ahora que... ¡Oh! ¡Oh! No lo sabes. Yo creo que mi compadre está apuntando ahí. No. No, mi compadre es... ¡Tompitos! ¡Uy! ¡Tompitos! No, mi compadre no. ¿Ese es firme, no? Sí, son parejas años tiempo. ¿Se quiere? ¿Tú quieres llegar a preguntarle por la chica? Ya ves. ¿Ves? ¿Solito? ¡Ah, ya! No, yo no tallo ahí. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Pachi, pachi. Ahí está hablando. No tallo yo ahí. Es malo. Mi compadre. Guapa, guapa. Me metí un patado. No, ya ves. Pregúntale, pregúntale. Pregúntale, pregúntale. Pregúntale. Él ha dicho J.B. Pero no era J.B. ¡Ah, ya, ya! Es que primero entró. ¿Entendiste, no? Es muy inteligente. ¿Tú te acuerdas de él? ¿Cómo le decíamos? Humedad. No le decíamos la humedad. ¿Por qué era la humedad? Siritunga, pa. Se metió por abajito. ¡Uy! ¡Ah, mira! ¡Ah, yo! ¡Ah, yo! ¡Yo, humedad! ¡Yo, humedad! ¡Uy! No todo... De personajes hablando. La Bombele. Su mejor amiga y socia. El famoso personaje de Martín. Tiene más de 14 años. ¿Qué dices? ¿Tú te quejas de esto? Me estaba comiendo. ¿Tú te quejas de esta vaina, no pares? No, no. Es un personaje. ¿Por qué te quejas? Se está vestido de mujer, no pares. Que quiero que estoy doblando de payaques. Pues, compadre. Que le metes el globo atrás, ¿no? No, me mandó a hacer una... Espera. ¿Ves? ¿Ves? Te estoy tratando de salvar, vos, fíjate. Pues, ese es el profesionalismo. Incluso, luego, se ponen los señores cuando vienen el caramelo en las calles. ¿Has invertido tú en tu... He invertido. Igual, pecho, todo. Porque es un personaje como hay que ser. ¿Cuál es? ¿Cinco de la mañana? Cinco de la mañana se pone eso. No, es cinco de la mañana. ¿Dónde le vas? Pasas la base. Cinco de la mañana. Ah, no. No va a ser la chona o no va a ser la chona. No le digas, Fede. No le digas. No le digas. Compadre, ¿y este personaje? Yo sé que es una tía del barrio. Sí, la siempre es ella. Pero... ¿Socia? No, socia es porque... Por el producto que yo tengo, mis productos de panetón y turrón. No. A raíz del personaje, hice mi... Creé mi turrón y el panetón. Pero a la tía le tocó, ¿siempre o no? La tía estaba ahí en el cielo. No, pero le tocó cuando estaba... Le tocó su cariño cuando estaba viva o no? No, no, no. Ya está yo. Ah, ella no sabía del personaje. Nunca lo supo. Catorce años. Que la tía ya falleció. Igual se metió siempre con donde mi viejo le pagó su... Está bien. Deja sus colores. Claro. Vale, yo he probado esa vaina. Y yo tengo que... Tengo que confesar algo de Martín. Nosotros tenemos una amistad de muchísimos años. Pero de años. Un octubre. Ni un fin de año. Mi papá no me deja mentir. Dándonos nuestros turrones. Y nuestros panetones. Siempre llega... No lo hagan nosotros. Se lo hagan a nuestra viejita. Bueno, a mi viejita. Mi viejita ya no está. Los viejitos de mi papá tampoco. Pero se lo dejen a casa. Siempre. Y esa vaina yo siempre lo resalto. Porque a veces la gente se olvida, ¿no? Nos ha pasado muchas veces que la gente... Que te ha ayudado de chiquilla. Como que ya tú dices... Están en una mejor posición y no... Está en otra cosa. No. Uno tiene que... Si ese es lo principal. Yo le agradezco. Y esa vaina de verdad te felicito, compadre. Porque... Hemos vivido juntos, compadre. Hemos vivido juntos. Hemos vivido bacán. Buenos consejos. ¿Cuántas veces quedaron? O sea, conmigo se podían quedar solteros. Ahí se perdió. Ahí se perdió. Ahí es donde sale el besito ese. ¡No! Ese cariño. No, no. Se le puede llamar a gran tía. Ahí sí. Sí, de verdad. Al costo del Colegio Santana. Hemos vivido. A Miguel. A ver. Con mi compadre nos hicimos entrenar. Dentro de desayuno. Con mi compadre nos hicimos entrenar de pronto. Nos llevamos al Lolo. A ver, cuéntame. ¿Cómo era levantarse con Martín? Bacán. A ver, mi compadre. Lelejo nomás si no se asusta, amigo. Tiene que... Buenos días. A pagar al Lolo, compadre. Una gracia. No, no. Una gracia. Una gracia. Ah, que uno sea agradable. Agradecer al papá de los vecinos. No, claro. Hemos entrenado juntos. Compadre, que también tirabas un suco. ¿Y vos? ¿Y vos? ¿Y vos? Nos íbamos, mi compadre. Se echaba a dormir. Claro. El cual le subía, mi compadre. Tenía que llevarlo hasta el entrenamiento. Y él seguía durmiendo un rato más. ¿No creíamos que sí o no, compadre? Claro. Se lo merecía de San Juan. Y lo acompañaba bonito. Se lo merecía. Nunca tienes que dormir más. Cuéntame de bonito. Cenaba ahí en la concentración. Claro. También como deportista, dieta. Sí. ¿No? ¿La tía no te mandaba dieta? ¿La tía Margarita? No. ¿La tía Margarita? Que han ido tiempos, papá Lima. Espectaculares. La verdad es que lo hemos pasado súper bien. Hemos tenido pasajes que... No podemos... No podemos chancarlo. El de aquí es que tiene problemas después. Ah. Tranquilo. Él es el invitado. Él te ha sido más travieso. A ver, la verdad. Fúbate. ¿Quién ha sido más travieso? Tú has sido más travieso. Tú has sido más travieso. Por mi madre que te ha sido más travieso. Yo no voy a hablar nada. Tranquilo. Tengo varias ya, pero... Es para Perú. No hay varias ya. Uy, uy, uy. Mi compadre, perdón. Nos fuimos a tomar a la casa de mi compadre. Ya. A tres. ¿No cuándo compadre? Veníamos de otro lado. Ya veníamos de otro lado. Y ya la familia de mi compadre estaba con cara larga ya. Pero este lo traían. A este lo traían. Y esta de alcachofa. Entonces entramos a mi compadre. A mí me compraba tres veces. Acá siempre ha sido agilito. Bueno. Estábamos en el mueble. En el mueble sentado ya. Ya a cansancio. Se ve a las siete de la mañana. A las ocho de la mañana. Ya se habían dado otro desayuno. Y mi compadre ya se le... Se le caían los ojales. Para no me deje a dormir. Y la olla está sentada. Y le trajamos un cocheo así. Duerme Martecito. Te querías dar huevo. No. No voy a dormir. No voy a dormir. Hasta que mi compadre cayó. Cayó con el buzón abierto. Ya. Le iban a meterse lo que fue. Ey, 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 ey. Subcampeón. 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 Le iban a meterse. Le iban a meterse. Le iban a meterse. Le iban a meterse. No. No hubiera tenido el éxito que tenía dos. Imagínate. Bueno muchachos. Con un presente. Mira acá está la pelota que pueda. Pero usted se infla. Para que haga la de. Allá la. Para que haga la mochila para colegio. Usted tiene como cuatro cumpitas. Madre mía. Cumpitas. Para mi Jordi. Para mi Jordi. Jordi la conoce o no? Sí. Así la conoce. Y Jordi. Y Jordi si es crema cumpa. Es que ya tenía que salir crema. Si te paraba en el auto el día. Jordi es crema. Claro si lo veo. Crema es crema. ¿Y por qué? Por la mamá. Mi esposa es de Raúl. La mamá. Por su tío. Ha gozado de nosotros. Nos ha visto ganar. Claro. El chibolito no veía. El chibolito. Siempre. Y los estímulos. ¿Y cómo son los clásicos? Oh no, no, no. Se pica. ¿Sí? Claro. Creo que te va a picar. No, no. Ahora si era mazaleña. Me dice. Papá no te voy a apagar la luz antes de dormir. Ah gracioso. Sí, sí, sí. Está chistoso. La vena artística no, no. Nada bueno. Trabajó conmigo en el circo bastante tiempo. Cuando estaba de niño. Pero se le va pasando. Sí. En el estudio sí. Porque yo hago marketing. Y tiene que ver parte con la televisión que se hace la comunicación. Y ahorita estoy en la administración. Bien fijo. Bien matado. ¿Que hay un poco de gaspon? Sí. Deja cuidarte y las cosas. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Vamos a despedir el programa con música como nos conocimos. Ay. Vamos a seguir ahorita con música. A ver mi compadre. A ver si se acuerda todavía. Como que no le encuentro acuerdo. Ya. A ver si todavía la conoces. Amba. No, sí. Estamos ahí. Todo lo fierro. Eres chamán ahora. Vamos a estar ahí en la música. Que la lleven yo Esa negrita que no se peina Esa negrita que no se peina Que la lleven yo Que la lleven yo Dice que Maitin no ha muerto Maitin no ha muerto na Maitin no ha muerto Maitin no ha muerto na Maitin está dormido Maitin está dormido No moleste al negro, no quiero bailar No moleste al negro, no quiere bailar No moleste al negro, señores, quiere trabajar No moleste al negro, señores, quiere trabajar ¡Ah! ¡Todo completo! ¡Joye Murato! ¡Joye Murato! ¡Quién se comió de mí! ¡Joye Murato! ¡Quién se comió de mí! ¡Dice que fue bailar! ¡Joye Murato! 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 Este programa llegó gracias a American English, Baterías Etna.